Buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno me toca ir de viaje un par de editas y demás y os quería antes pues subir un vídeo, este vídeo va sobre ya lo que habéis visto en el título y la miniatura y bueno, he de pedir que por favor que le deis like al vídeo, dejéis un comentario y eso os ha ayudado o si ya lo sabíais, pero bueno, ayuda muchísimo eso porque este tipo de vídeos no es algo que yo acostumbro a traer al canal y quizá pues tienen un poquito menos de apoyo y si veo más apoyo por vuestra parte pues oye, aunque tengamos menos visitas pero la gente comente y me dé algo de cariño, yo soy feliz entonces, vamos a proceder un poquito a enseñar los premios de la operación y demás bueno, pues como veis aquí estamos en lo que viene siendo la tienda de la operación, vale y una de las formas para sacarle beneficio a lo que viene siendo la operación en cuestión es con los agentes, vale siempre que sale una operación de este estilo, vale, nos hemos acostumbrado a que hay un agente o dos que son más caros de lo normal yo detecto, así un poco a ojo, que este sería el más caro de esta zona, vale junto con este diría yo y luego estos también serían los más caros entonces, ¿qué haríamos? haríamos, ahorraríamos estrellitas y conseguiríamos la mayor cantidad posible de ambos agentes, vale cuando pase una semana ya veréis que agente es el más caro y demás porque bueno, como ya sabéis, todo está en trade ban, no se puede tradear todavía y cuando ya pase el tiempo pues lo tradeáis y ya pues eso, cuando veáis que yo que sé que este vale 7 pagos, pues decir, vale, para recuperar la operación tengo que vender 2 de este etc, etc, vale, esa es la recomendación que yo hago luego tenemos la recomendación a largo plazo, que esto sería para sacarle mucho dinero a la operación que sería comprar todo cajas y ahorrarlas a largo plazo, vale vamos a enseñar un poquito cuál sería un poquito nuestra misión bueno, pues aquí estaríamos, por ejemplo, con lo que viene siendo la caja de la operación Broken Fang y como vemos aquí ya está empezando a subir el precio y bueno, pues eso salió, poco a poco va bajando y demás y llega un momento en el que ya por la exclusividad de lo que es la caja y demás empieza a subir de hecho vamos a ver cómo está empezando a subir y demás está pillando algo de valor incluso ahora que todo está bajando de valor porque la gente lo que hace es comprar la operación está subiendo, vale, esto sería un dato importante y luego ya en una caja de operación ya más consolidada, como veis sería la caja de la operación Breakout bueno, pues las skins no son tampoco nada del otro mundo en este caso las skins sí que están más o menos decentes y como veis, pues ya se ha consolidado eso ya hay un subidón bastante importante y como vemos, pues mira, se ponen unos dos dolaritos por ahí más o menos calcular que por cada caja que es aquí le podéis sacar un dólar podéis sacar muchas cajas si esperáis ahí, yo qué sé, seis meses, un año, pues a caja por dólar pero bueno, yo creo que la mejor opción es la de los agentes que es lo que hice yo en la operación anterior vendí dos o tres agentes recuperé el precio de lo que viene siendo la operación y luego todo lo demás pues hice un poco el cabraloca que si habría cajas, que si yo qué sé que si conseguía otros agentes y me los quedaba etc, etc, eso cada uno tiene que estar atento en esta primera semana sobre todo porque es cuando ya van a poder vender los ítems de operación cuál es el personaje ganga, por así decirlo, vale en el caso de la operación anterior el que tenía el condón en la cabeza era una ganga, de acuerdo, conseguirlo porque hacías buena rentabilidad y hay que encontrar esa ganga rápido comprar ese personaje y venderlo, vale y a su vez, pues yo qué sé, con los de 25 estrellas y demás al final los que más dinero van a ganar son los que más van a estar atentos a esto y más van a jugar la operación para conseguir el máximo de estrellas posible el vídeo se resume en esto, chicos esto es todo lo que traigo sobre la operación por el momento, igual viene algo nuevo y bueno, como tanta gente me ha preguntado por el Discord hey, ¿renta? ¿compras la operación? no sé qué pues sí renta si haces las cosas bien te puedes sacar hasta beneficio incluso ganar mucho dinero a largo plazo esto es todo lo que os tengo que traer y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos chao chau 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 Gracias.